Pasamos el segmento del tiempo con nuestro metrólogo Néstor Flecha porque una vez más Néstor llegó el frío al Metroplex y en plena primavera, óyeme. Totalmente de acuerdo contigo Nancy, pero hoy también va a estar pasando algo muy interesante. Y he preparado esta gráfica para explicarles por qué la luna se va a ver de ese color rojo. El sol emite la luz de un color blanco, aunque nos parece difícil de entender. Es precisamente la atmósfera de nuestro planeta quien hace que veamos la luz del sol en un color amarillo. Pero esa luz, que es color blanca, va viajando en el espacio y una vez llega a la Tierra, esos colores se pueden descomponer. En ocasiones vemos el cielo azul. Esa es la razón por la que la luz se descompone y entonces esa luz se esparce. Pero el color rojo pasa algo muy interesante. Mantiene esa uniformidad y entonces lo que hace es que se puede doblar. Y esa es la razón por la que la luna se arroja. Ese color rojo pasa por encima del polo y entonces va a ir hacia el sur. Entonces vemos que la Tierra en la mitad esta va a estar de día, la otra mitad de noche. Vemos entonces cómo el color rojo entonces puede doblarse. Entonces una vez la luna pasa a lo que se llama la penumbra, la sombra de nuestro planeta, se torna en un color rojo y es eso lo que se conoce como el umbral. Por eso la luna será roja en la noche de hoy. Nada de qué preocuparnos. Y aquí puede ver más o menos cómo será el proceso de este fenómeno. El eclipse total máximo a eso de las 2 y 46 de la mañana en nuestro estado. Miramos entonces lo que serían las condiciones del tiempo. Temperaturas actuales de 46 grados hacia la zona del aeropuerto DFW 44, hacia la zona de North Richland Hills 46, hacia Grand Prairie. Una noche bastante fría y también la mañana será bastante fría en nuestra zona. Note que para las 6 de la mañana el modelo trata de decirnos que va a estar un poco más cálido. Yo entiendo que va a ser un poco más frío. La temperatura debe estar más o menos en los 33 grados y ese debe ser el panorama. Ya a esta hora mañana note sin cuenta la temperatura. 33 grados la temperatura en horas de la mañana. Estará frío, sensaciones térmicas más o menos. En esos 29 grados el viento estará del noroeste a razón de 6 millas por hora. Planifique su día. Note cómo luce desde los 33 grados. La temperatura aumentará hacia los 63 en un ambiente mayormente despejado, con muy buenos momentos de sol, pero como les decía, bastante frío en horas de la mañana. Ahora, viene más lluvia para nuestra zona. Eso son buenas noticias. Esta debe estar llegando más o menos el jueves sobre el Metroplex. Debe extenderse quizá hacia el viernes. Es eso lo que nos sugieren los modelos. Y en el pronóstico extendido puede ver entonces ese potencial de tormentas. Entonces, que pudiéramos tener el jueves estas tormentas con una máxima de 75 y mínima de 51. Voy a estar muy al pendiente. Hasta el momento no son severas. Y nuevas oportunidades de lluvia pudieran llegar hacia nuestra zona el domingo. Esto con algunos aguaceros. Máxima de 78, mínima de 61. En general, por lo menos este martes, luce despejado. Eso ha sido todo por este informe de las condiciones del tiempo. Y si va a disfrutar del eclipse, aunque va a estar un poco frío, por lo menos los cielos, al parecer van a estar mayormente despejados en el norte de Texas. Disfrútalo. Amigos de Telemundo 39, eso ha sido todo por el informe del tiempo.